Hola, soy Grecia y esta vez te invito a salir yo. Con las chicas de Invítame a Salir vamos a estar haciendo donaciones para el paraje El Alfarkito. Vamos a llevar alimentos no perecederos, ropa, útiles, todo lo que le haga falta, que ustedes vean, que también no usen. Es para los chicos. El Alfarkito alberga a más de 150 chicos, agrupa a más de 25 comunidades. Para dejar sus donaciones pueden dejar en cualquiera de los lugares que aparecen en la página o por Facebook. ¡Suscríbete al canal!